Buenos días a todos, estamos en el segundo día del evento de la semana digestiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Hoy estamos muy complacidos y muy felices de tener al Dr. Adam Schaefest, quien nos acompaña desde el Comité de Harvard y quien ya ha realizado varios charlas el día de hoy muy interesantes y queremos resaltar que nos acompaña a la institución del Better Israel. Estamos con él y queremos compartir este pequeño espacio para preguntarle cómo se ha sentido y cómo ha sido su participación en este evento. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes en este Congreso? Me encanta. No es mi primera vez en Colombia, pero mi primera vez en Bogotá. Es una hermosa ciudad, una hermosa ciudad, una hermosa ciudad, una hermosa ciudad y una hermosa ciudad. Y quiero agradecer a ti y a Diego Aponte por invitarnos a hacer esta colaboración con Harvard esta mañana. Bueno, ¿cuál es la cosa más innovadora que has visto en este Congreso? Bueno, esta mañana, tengo que decir, porque especializo en enfermedad inflamatoria, de la enfermedad inflamatoria, de la enfermedad inflamatoria, de la enfermedad de la enfermedad. Y es un placer escuchar a Dr. Stahler, Kyle, de la Biblia del Mass General, hablar sobre el GERD. En realidad, aprendí mucho. También en Javier Villafuente hablando sobre la enfermedad de la enfermedad de celiac. fue increíble, pero tengo que decir que mi favorita fue un poco fuera de la conferencia fue Botero, fuimos a ver el museo y fue increíble, y la noche con muchos de los médicos fui a un buen restaurante con música y danza, y Carlos Vives, y ahora voy a escucharlo cuando hago endoscopio, él va a ser mi playlist. Ok, en un minuto, nos diga qué es tu lectura, y cómo beneficia el paciente y la práctica en todo el mundo, en el mundo médico. Sí, voy a dar dos lecturas, una es sobre el tratamiento de la colitis severa, que es muy importante, es una de las enfermedades de medicamentos en gastroenterología, y creo que hemos aprendido a tratar un poco mejor en los últimos años, pero hay todavía mucho que aprende, y la segunda lectura es realmente en optimizar la care de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de los crones y la colitis de la colitis, y en el tratamiento de la enfermedad de la enfermedad es decir, con nuestras terapias efectivas, estas nuevas terapias avanzadas, estamos aprendiendo a tratar, lo que yo llamo, deeper, que es decir, ir más allá de los síntomas, donde estamos realmente buscando mejoramiento endoscopio y mejoramiento en biomarkers, para que podamos mantener a los pacientes saludables, felices, fuera del hospital y fuera de la sala de operación. Ok, gracias, Dr. Adam. Bueno amigos y colegas, aquí estamos esperando los en este evento de la semana digestiva, quienes no se hayan registrado, aquí los estamos esperando, tenemos todo el día de hoy y el día de mañana, con muchas sorpresas, muchos eventos y muy buen conocimiento, que podemos, del cual podemos aprender, y aquí los esperamos, muchas gracias. Thank you, Dr. Adam. Muchas gracias. Buen día. En búsqueda permanente de las E en la gastroenterología.